No, no fue papá perruno. Hoy sabemos que el responsable de ahogar en el mar de Playa del Carmen a Zeus, un perrito pitbull, no era su dueño. El dueño, de hecho, apareció con la documentación para recoger el cadáver de su perrito. Y es que varias personas trataron de reanimar al pitbull. Luego de que un sujeto se metiera con él al mar, lo ahogara, la gente le gritara que, por favor, no lo matara, cuando vio que la gente se le iba encima, el tipo escapó del lugar. Por cierto, ese asesino de Zeus ya fue identificado. Lo hizo el propio dueño del perrito y dijo que es uno de sus colaboradores. De hecho, levantó una denuncia, dijo, a ver, me robó a Zeus y luego fue y lo ahogó. Ahora se está integrando en una carpeta de investigación con el tema de maltrato animal, que la verdad es otra vez de risa este tema de maltrato animal. Así de memoria, ¿qué dice la ley en Quintana Roo? Dos años por matar al perrito y tres años de cárcel por robárselo. Hay más cárcel por robo que por muerte, ¿no? De entrada. Serían cinco años. Eso no merece cinco años. Evidentemente no.